Música Música Y este tema Se está moviendo Este es el sabor Este es el sabor Música Y esta noche Toda la gente linda La gente linda La gente linda La gente linda De la gente linda De la gente linda Música Un aplauso Saludos a la gente De la gente